¿Qué pasa con México? Lo anterior, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Turismo, Sektur, Enrique de la Madrid, se debe al gran trabajo realizado al momento de impulsar y promocionar los sitios turísticos del país. Además, el titular de la Sektur dijo que gracias a la buena difusión se logró atraer a 41 millones de turistas de otros países. ¿Qué pasa con México? Las grandes empresas asignan una parte muy importante de sus ventas al mercadeo. Tienes que tener producto y al mismo tiempo tener promoción. Obviamente las dos son relevantes para poder vender según la OMT. México es el 6 grado país más visitado del mundo. El resultado no es casual, viene del esfuerzo de todos los actores del sector y su futuro dependerá de tomar las decisiones correctas. Esto en mi columna semanal en El turismo de naturaleza en México genera una derrama económica de aproximadamente 4 mil millones de pesos al año. Asimismo, dijo que según datos del autor Industria Association, OEA, de 2017, el turismo de aventura ha tomado mayor protagonismo, atrayendo cada vez a más visitantes y generando riquezas cercanas a los 887 mil millones de dólares, con un gasto promedio de 3 mil 50 dólares por persona, y una estancia promedio de 9 días. Con información de 20 minutos y 24 horas foto, Victoria Baltierra barra cuarto oscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por E.Va y Facebook Comments.